¡Buenas gracias, Wyoming! Hola, Thais. ¿Para mí no hay besitos? No, hombre, no, para ti tengo algo mucho mejor. ¿Una entrevista? Hombre, a priori prefiero los besitos. Bueno, y si te digo que la entrevista es con Jesús Maraña, director de Infolibre... Me sigo preferiendo los besitos. Y si te digo que ya que teníamos pactada la entrevista con él, le hemos aprovechado para preguntarle por el asunto del ataque cibernético que sufrió Infolibre... ¡Besos, besos! ¡Quiero besos! Muchos besos. Venga, y vamos a ver a Maraña. Bueno, Jesús, tú antes de ser director de Infolibre has estado en muchísimos otros medios. Es un periodista con una carrera muy dilatada. Dime que estoy mayor. Estás estupendo, Jesús. ¿Qué tiene de diferente Infolibre? Lo más diferente es que aquí somos un grupo de periodistas que procedemos de distintos medios y que estamos intentando, y de momento contentos con el intento, hacer algo propio. Que consiste en un pacto entre periodistas y lectores. Es decir, no hay una gran empresa detrás, no hay condicionantes ni políticos ni económicos. Lo cual es muy difícil en esta profesión nuestra. Recientemente Infolibre ha sufrido un ataque por parte de unos hackers de ultraderecha que no quieren que sigáis publicando. ¿Qué habéis hecho para molestarlos tanto? ¿Qué habéis dicho? Hemos recibido varios ataques en un plazo de unos días. Algunos otros medios también han recibido ataques. Esto ha coincidido con algunos mensajes amenazantes que hemos sufrido también por parte de gente que dice estar al servicio de algunos grupos de ultraderecha. Esto, a ver, es un daño, es un perjuicio económico, profesional, de todo tipo. Pero sobre todo es un ataque al derecho a la información de los ciudadanos, que es lo que a veces yo creo que no se entiende bien. Somos intermediarios, con mayor o menor fortuna, pero somos intermediarios. El derecho es de los ciudadanos. Y hay gente que decide que alguien puede o no puede emitir. Pero te digo una cosa, Jesús, el que ataquen un periódico digital como el tuyo, eso significa que eres importante, que sois importantes. Porque si no se fijarían en vosotros, ya te lo digo. Bueno, en todo caso es el colectivo. Los hackers no se fijan en cualquiera. Lo decía el Quijote, ¿no? Ladran, luego cabalgamos. Tú, Jesús, aparte de estar aquí dirigiendo Infolibre al pie del cañón, estás también en diversas tertulias por muchos programas de la tele. Bueno, muchos tampoco, ¿eh? Bueno, unos cuartos te he visto yo, ¿eh? Incluso te he visto repetir y todo, ¿eh? O sea, que te vuelven a llamar. Que esto ya es. Sí. Dime una cosa, con la de barbaridades y salvajadas que se dice en el TTT Party, ¿no crees que el tema de ser con tertulio está como de capa caída? Sí, a veces injustamente, pero yo entiendo perfectamente que lo que ha talado y lo que se percibe es eso. Es decir, uno va en el metro, en el autobús o llega a un restaurante y tal, y las cosas que tienes que escuchar sobre eso que decís los tertulianos y tal, que es una de las cosas que uno no piensa cuando estudia hace X años periodismo y dice, vas a ser tertuliano. Es un horror, porque para empezar se identifica... No hay créditos para ser tertuliano todavía en las facultades. A lo mejor responden ahora, ¿eh? No, porque además es contradictorio absolutamente con lo que es en esencia el periodismo. El periodismo necesita algún tipo de especialización, aunque sea evolutiva, ¿no? Que dices, alguien se dedica a hacer sucesos y llega a un momento donde se especializa en lo que sea. No, tertuliano parece ser que tienes que hablar del caso Bárcenas y a los diez minutos dicen, ¿y cómo va lo de Siria? Y hablas igual. Entonces, cualquiera que esté mirando el televisor dice, pero este señor, ¿qué sabe de Siria? Y tienen razón. No sé si sabes que aquí, en el intermedio para preparar esta entrevista, hemos tirado de lo que hace cualquier periodista contemporáneo del mundo mundial, que es de Google, y hemos puesto citas de periodismo. ¡Cling! Buscar. Nos ha salido una serie de citas de periodismo que yo te voy a comentar para que tú me digas lo que piensas. Chesterton dice, el periodismo consiste esencialmente en decir, Lord Jones ha muerto a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo. Eso tiene que ver con uno de los defectos que yo creo que ha llevado a la falta de credibilidad que padecemos en el periodismo, que es la vanidad, ¿no? La prepotencia, la falta de humildad, ¿no? Y entonces sí, nos hemos empeñado a veces en contar cosas que le interesan poco a la mayoría de la gente. A la gente. Vamos a seguir. García Márquez dice, no hay mejor oficio del mundo que el de periodista. ¿Qué me vas a decir tú? Sabes, es que yo tengo pocas posibilidades de comparar. Fui camarero también, antes que periodista. ¿Qué prefieres? Pues depende de los días. Depende de los días, la hora, las compañías. ¿Cuándo ha sido la última vez que has pensado? ¿Por qué no volverías a ser camarero? Uy, lo pienso a veces, algunos días, varias veces. Muy a menudo, ¿no? Cada día, casi un ratito. Pero no, ahora en serio, el oficio del periodista es absolutamente apasionante y absolutamente hermoso, ¿no? Sobre todo cuando tienes la sensación de que has conseguido algo. O tus compañeros y tus compañeras han conseguido algo. A veces hemos dado con una historia, con una noticia que importa y la hemos descubierto a pesar de que la intenten ocultar, ¿no? Ese placer, yo como camarero no lo vi, la verdad. Y acabamos con Kapuscinski. Una mala persona nunca podrá ser un buen periodista. ¿Qué te parece? Pues yo estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿No te has encontrado nunca en la profesión con malas personas? Muchas, claro. Sí, sí. No, y yo recuerdo cuando entré en la facultad que el mensaje que a mí me llegaba y que se trasladaba era para ser muy buen periodista hay que ser un poco hijo de puta, ¿vale? ¿Esto para empezar? Sí, pero yo creo que una vez que estás en el oficio y en la profesión, creo que si tienes esa forma de mirar el periodismo y de intentar ejercerlo, efectivamente yo creo que quien es mala persona es muchísimo más fácil que esté sometido a otros intereses que no son los del lector. Bueno, muchas gracias Jesús por atendernos. A ti. Hace dos besos. Gracias.